En un término de tres meses, que fue el proceso de venta de las agendas, se vendieron 1.018 agendas. Bueno, eso como ya lo teníamos pautado, iba a ser repartido entre cuatro desayunadores, porque elegimos cuatro desayunadores, como decía, es tan grande el número de desayunadores, que para que fuera medianamente significativo, lo hacemos en pequeñas cantidades. Bien. Este año, bueno, vamos a repetir la experiencia, como vos decías, obviamente con otros cuatro desayunadores, que todavía estamos en proceso de selección. En lo anterior, en estas 1.018 agendas vendidas y con lo que se recaudó, bueno, estamos también en este momento en proceso con los desayunadores, definiendo a ver sus prioridades y qué necesitan, como para hacer esas compras. Y para el año que viene se abre ya el concurso para quienes quieran participar con sus micro relatos. Sí, en realidad fuimos por más, o sea, viendo la experiencia que habíamos tenido el año pasado con la agenda, entonces, bueno, volvemos a este certamen, que es nuestro certamen literario, y lo hacemos de micro relatos. Ah, bien. Y le achicamos, van a ser de 60 palabras, no de 70, vamos, nos ajustamos. Llegó el ajuste, llegó el ajuste. Llegó el ajuste el libro del grado. Como para estar en tono. Y también de relatos breves, que no pueden pasar de los 5.000 carácteres, que más o menos es una carilla. Bien. Y también de ilustraciones, va a haber un certamen de ilustraciones, donde se van a seleccionar 12 ilustraciones que van a servir de carátulas para cada mes de la agenda. Mirá que bien. Para participar, nos buscan por Facebook o a la página de 7selloseditorial.com o nos escriben a 7selloseditorial.com y ahí, bueno, nosotros les pasamos las bases. Si no, en la página web están para descargar las bases y si no, también en los portales de escritores, escritores.org, están también las bases disponibles para descargarlas de cualquier computadora. ¿Hasta cuándo, Pablo, tienen tiempo? Hasta el 20 de julio hay tiempo para participar, o sea, se lanzó el 1 de junio, ahí hasta el 20 de julio vamos a cerrar el Día del Amigo y después, bueno, hay una instancia de 30 días que son para la cuestión de la selección que ahí se va a expedir el jurado. Y después, bueno, la fiesta de la premiación, que siempre es muy linda y después, bueno, arrancaremos otra vez con la comercialización de la Agenda 2019 que a nosotros, la verdad que estamos como muy sorprendidos y también a gusto porque, nada, descubrimos que si uno le pone a la gente un vehículo o un canal por donde pueda expresar su solidaridad, la gente lo toma como propio. Contame un poco de la actividad de este fin de semana porque presentan un libro más, están con mucha actividad. Sí, sí, vamos a presentar un libro, ya habíamos presentado hace como 20 días atrás un libro de Fernando Ojeda y esta semana, otra vez en la AP, presentamos el libro Aguja Vieja de Lisa Segovia, que es, bueno, una escritora y una poeta conocida acá del medio y, bueno, la verdad que está bárbaro porque Lisa escribe de una forma muy, muy linda así que se los recomiendo al libro y, bueno, están invitados para el sábado a las 19.30 horas en el local de la AP. Gracias. Gracias.